bien vamos a continuar con lo que es el controlador para eliminar lo que es un usuario del sistema entonces vamos al archivo usuario controlador y vamos a cargarlo acá pero antes podemos optimizar lo que es el código de del paginador si ven pues esta condición es la misma que tenemos acá y podemos cortar lo que es este código y colocarlo acá y siempre va a seguir funcionando y quitamos lo que es esta condición vamos a eliminarlo y listo entonces vamos a crear lo que es el otro controlador que es para eliminar lo que es un usuario entonces vamos a colocar lo que es el comentario acá y vamos a colocar controlador para eliminar lo que es un usuario entonces como es un controlador vamos al público colocamos public función y el nombre va a ser eliminar guión bajo usuario guión bajo controlador abrimos cerramos paréntesis abrimos y cerramos llaves y colocamos lo que es él y el comentario acá en la llave donde termina lo que es el el controlador y el comentario es fin controlador entonces vamos a enlazar lo que es él este controlador con lo que es él el archivo usuario ajax que tenemos acá vamos a abrirlo acá lo tenemos y vamos a buscar acá en el paginador lo que es él en el parámetro que estamos enviando cuando eliminamos lo que es un usuario y es este este name o este input que tenemos acá que se llama usuario id del vamos a ir el usuario ajax y vamos a colocar acá lo que es una condición más y colocamos o y copiamos lo que es este código lo pegamos acá y colocamos lo que es el nombre de este campo acá entonces acá básicamente lo que estamos diciendo es que sí si es un el estamos enviando lo que es el formulario de registro va a entrar acá y si es también el formulario de eliminar pues va a entrar acá y lo que hacemos es agregar acá voy a copiar esto para hacerlo un poco más rápido agregamos lo que es la opción para eliminar lo que es un usuario que lo pongo en el comentario que es para eliminar lo que es un usuario y el nombre del input pues es este entonces si viene definido va a entrar acá y vamos a eliminar lo que es el usuario entonces este campo está de más porque para eliminar pues solamente enviamos lo que es este parámetro y por último pues copiamos lo que es el nombre de nuestro controlador y lo cambiamos acá pegamos y guardamos entonces acá lo tenemos ya preparado lo que es el archivo ax.php que es el del usuario ax.php que recibe los datos enviados desde lo que es este formulario que está en el controlador del paginador que si vamos a la parte gráfica pues sería lo que es este botón que tenemos acá entonces continuamos acá programando lo que es el el controlador para eliminar lo que es un usuario y lo primero que vamos a hacer es recibir lo que es el parámetro que estamos enviando desde este formulario y como ven pues es el lo que es el id del usuario pero encriptado o procesado por nuestro hash entonces vamos a recibirlo acá si quieren pues colocamos lo que es un un comentario acá diciendo pues que acá estamos recibiendo lo que es el id podemos colocar recibiendo id del usuario o recuperando id del usuario creamos lo que es una variable id va a ser igual a lo que es el modelo principal dos puntos dos puntos y vamos a utilizar lo que era la función de decretión que es esta que tenemos acá para desencriptar o devolver al estado original lo que es el string que estamos enviando acá pues lo enviamos procesado por hash y acá pues lo volvemos a dejar al estado original entonces colocamos un dólar bajo post abrimos corchetes y en comillas simples colocamos lo que es el nombre del input que estamos enviando que es usuario y un bajo id y un bajo de entonces lo pegamos y listo entonces ya lo convertimos al estado original ahora lo que tenemos que hacer es por seguridad vamos a procesarlo por lo que es la la función que es de limpiar cadenas entonces colocamos la función limpiar cadenas abrimos cerramos y colocamos esta misma variable id básicamente lo que estamos haciendo acá sobre escribiendo lo que es el servidor pero limpiado por nuestra función limpiar cadenas que es para evitar lo que es inyección sql bien ahora que ya tenemos lo que es el el id en esta variable vamos a hacer una comprobación que va a ser la siguiente recordemos que yo les dije que el usuario que ingresamos primero que es el id 1 no se va a poder eliminar y solamente él va a poder actualizar sus datos entonces como estamos eliminando acá lo que es en los usuarios vamos a comprobar primero con un if si es el id 1 o no entonces podemos colocar acá también un comentario pues diciendo pues estamos comprobando lo que es en el usuario podemos colocar acá probando lo que es el el usuario y vamos a decirle pues acá en la condición que si el id es igual a 1 entonces quiere decir que es el usuario por defecto o el primer usuario que nosotros registramos por lo tanto vamos a a enviar lo que es un una alerta de error de error voy a minimizar esto y voy a copiar por ejemplo esta que es la estructura que necesito para colocarla acá voy a pegar y listo entonces siempre va a ser de tipo simple va a ser una alerta de error el título va a ser ocurrió un error inesperado y el texto pues vamos a modificar vamos a colocarle no podemos eliminar lo que es el el usuario el principal del sistema entonces pues yo como siempre la autografía la voy a revisar después y la voy a corregir pues ustedes tienen que irla corrigiendo para que no se les olvide bien ahora el paso que vamos a hacer va a ser comprobar lo que es el usuario en la base de datos entonces vamos a colocar acá un nuevo comentario diciendo que podemos a comprar lo que es el el usuario en la base de datos entonces lo voy a a ver que es el usuario principal para no confundirnos entonces acá verificamos lo que es el usuario principal y acá pues vamos a comprobar que exista lo que es este usuario registrado en la base de datos mediante su ID entonces acá voy a crear lo que es una una variable por ejemplo check usuario que sería como chequear lo que es el usuario vamos a decirle que vamos a utilizar lo que es el modelo principal dos puntos dos puntos y utilizamos lo que es la función de ejecutar lo que es una consulta simple a la base de datos entonces vamos a pegar acá y vamos a agregar lo que es la consulta entre comillas dobles entonces lo que es la consulta va a ser de tipo select vamos a seleccionar solamente lo que es un un campo en este caso vamos a a trabajar solamente con lo que es el usuario ID para hacer lo que es más liviana la consulta voy a cerrar esta ventanita que tengo abierta acá y colocamos lo que es el campo que sería usuario y un bajo ID colocamos from y de la tabla que queremos seleccionar datos en este caso es la tabla usuario y agregamos lo que es una consulta con la palabra reservada acabe ahí lo que es este campo es decir el usuario ID va a ser igual a un valor entonces el ID lo tenemos en esta variable y simplemente la pegamos acá dentro de las comillas simples vamos a pegarla y list una vez que tengamos lo que es la la consulta vamos a colocar una condicional simple solamente para comprobar pues que que este usuario pues está registrado en la base de datos entonces como la consulta la tenemos en la variable check y un bajo usuario vamos a utilizar lo que es el símbolo flecha que es el guión y el mayor y vamos a utilizar lo que es la función de route count que nos va a contar cuantos registros han sido afectados en esta consulta entonces si hemos seleccionado cero o menos es decir menor o igual que cero quiere decir que no hay ningún registro que coincida con el ID que estamos enviando entonces por lo tanto ese usuario no existe en la base de datos entonces entonces vamos a enviar lo que es una una alerta de tipo error va a ser simple el título ocurrió un error inesperado y le vamos a colocar acá lo que es el texto que nosotros querramos por ejemplo yo le voy a colocar el usuario que intenta eliminar le voy a colocar no existe en el sistema acá pues recuerden que los textos pues son opcionales como ustedes quieran al igual que los títulos y de esta forma pues ya comprobamos que que el usuario existe en la base de datos entonces si entra a esta condición quiere decir pues que no existe y por lo tanto acá se va a detener lo que es la ejecución de de este script entonces continuamos acá y ahora vamos a comprobar lo que son los los préstamos porque vamos a comprobar los préstamos si nos fijamos en la base de datos vamos a abrir el diseñador creo que no he ordenado lo que son las tablas vamos a separar un poquitín lo que es esta parte de acá los préstamos y también lo que es la de la de usuario voy a colocarla más o menos por acá y voy a quitar estas otras para que veamos lo que es la relación como ven pues esta tabla de usuarios está relacionada con préstamos entonces si nosotros hemos registrado un préstamo con este usuario pues ya no podemos eliminarlo del sistema porque tiene préstamos asociados a él entonces vamos a hacerlo acá en el código vamos a copiar esta estructura pues básicamente toda esta la vamos a ir modificando vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá vamos a decirle que acá estamos comprobando lo que son los los préstamos vamos a modificar lo que es el nombre de esta variable vamos a colocarle check préstamos entonces vamos a modificarla acá también vamos a pegarla y vamos a modificar lo que es la consulta entonces la consulta va a ser select usuario id from y la tabla que vamos a utilizar pues va a ser esta llamada préstamo entonces modificamos acá y colocamos préstamo colocamos la condición que sería where usuario id es igual a usuario id pero vamos a colocar lo que es un límite de de selección entonces coloco limit 1 es decir aunque en esta tabla tengamos más de por decirlo así mil préstamos asociados con este usuario solamente vamos a seleccionar 1 porque eso es lo que nos interesa a nosotros si hay un préstamo o más entonces ya no podemos eliminarlo entonces la condición acá va a cambiar vamos a decirle que si check préstamos con la función de raw count es mayor a 0 quiere decir que existe uno o más préstamos asociados con este usuario por lo tanto no podemos eliminarlo del sistema y modificamos lo que es el texto siempre va a ser una recta tipo simple y de tipo error el título ocurre un error inesperado y le vamos a colocar no podemos eliminar este usuario y le vamos a decir que pues es debido a que tiene por ejemplo préstamos préstamos asociados entonces como no podemos eliminarlo pues tenemos lo que es la opción de de deshabilitar lo que es la cuenta mediante el campo usuario estado que si vemos pues en esta parte de acá no la tenemos todavía pero en el usuario de o en la vista de user-update que sería la de la de actualizar pues ese campo si existe o aquí pues lo vamos a colocar como ven acá está lo que es el estado de la cuenta que sería activo o deshabilitado entonces cuando lleguemos a la parte de actualización pues vamos a poder cambiar lo que es el estado de la cuenta entonces acá le vamos a decir que que no lo podemos eliminar porque este usuario tiene lo que son préstamos asociados acá le colocamos recomendamos des habilitar lo que es el el usuario si ya no será utilizado y entonces acá puedo mostrar lo que es este mensaje cuando tengamos uno o más registros asociados a este usuario vamos a continuar acá vamos a colocar acá un comentario que vamos a comprobar acá lo que es él el privilegio del usuario que está intentando eliminando entonces colocamos comprobando privilegios y entonces vamos a abrir lo que es el controlador del login que sería login controlador.php y vamos a utilizar lo que es una variable de sesión que tenemos acá pero primero lo que vamos a hacer es iniciar la sesión recordemos que el nombre es ESPM entonces la vamos a colocar acá esta línea del sesión start y luego vamos a utilizar lo que es una variable de sesión llamada privilegio y un bajo SPM que es la la que tiene el nivel de privilegios de del administrador o del usuario que están intentando eliminar lo que es este otro usuario entonces vamos a decirle que que si esta variable es distinto a 1 quiere decir que no tiene los permisos necesarios para poder eliminar lo que es un usuario recordemos que para eliminar un usuario solamente los que tienen privilegio de nivel 1 pueden hacer lo que es esa operación entonces vamos a copiar nuevamente esta estructura vamos a pegarla acá siempre va a ser una alerta de tipo simple y va a ser de tipo error vamos a decirle que el título va a ser ocurrió un error inesperado pero el texto vamos a modificarlo vamos a cambiarle por ejemplo acá no tienes los permisos los permisos necesarios para realizar esta operación pongámosle acá ustedes pueden cambiar lo que es el texto por el que más quieran entonces acá comprobamos lo que es el el privilegio entonces si es de nivel 1 pues obviamente no va a entrar aquí y vamos a continuar acá entonces ahora sí vamos a empezar a eliminar lo que es el usuario vamos a crear lo que es una una variable por ejemplo que se llame eliminar de un bajo usuario le vamos a decir que va a ser igual y vamos a utilizar lo que es el el modelo de usuario entonces vamos a copiar lo que es el nombre de la clase luego dos puntos dos puntos y lo que es esta función que era que o este modelo que es el de eliminar lo que es un usuario entonces vamos a copiar el nombre y vamos a pegarlo acá entonces el parámetro es el id como ven pues es el mismo nombre de variable que estamos utilizando desde el inicio por lo tanto pues no lo vamos a cambiar lo vamos a dejar así acá vamos a crear lo que es una condicional doble para comprobar si hemos eliminado o no el usuario del sistema entonces como esta variable va a tener la respuesta de nuestro modelo vamos a decirle que sí eliminar el usuario con el método row count vamos a contar cuántos registros fueron afectados acá entonces si es igual a uno quiere decir que si hemos podido eliminar lo que es ese usuario entonces vamos a copiar una alerta y la vamos a pegar acá al igual que acá también y por último vamos a a devolver lo que es la alerta en formato y eso después de esta condición lo vamos a pegar acá y vamos a modificar lo que son las las alertas entonces vamos a empezar con la de de error va a ser de tipo simple también de error el título lo vamos a dejar así y el texto vamos a modificar vamos a colocarle por ejemplo no hemos podido eliminar el usuario usuario por favor intente nuevamente este va a ser lo que es el texto que se va a mostrar en la alerta tipo error en la de esta de de success o satisfactorio quiere decir que que hemos eliminado lo que es el usuario entonces va a ser una alerta de de recargar para que se recarga lo que es la la vista y se recarga lo que es la tabla esta que tenemos acá entonces le colocamos que usar de recargar y le colocamos acá en el título usuario eliminado y vamos a decirle que va a ser de tipo success colocamos success para que se muestre lo que es el chequecito en la alerta y por último modificamos lo que es el texto de la alerta vamos a decirle el usuario ha sido eliminado eliminado del sistema exitosamente vamos a guardar esto y vamos a modificarlo o probarlo perdón en nuestro sistema entonces vamos a presionar control F5 para recargar lo que son los cambios de todos los tipos de código javascript, CSS, PHP, etc. y vamos a intentar eliminar lo que es un usuario por ejemplo este que tenemos acá vamos a darle el botón eliminar y vamos a decirle que sí y como ven me dice usuario eliminado vamos en aceptar y debe de recargar lo que es el listado y como ven pues ya lo eliminó del sistema si vemos en la base de datos en la tabla de usuarios pues también lo eliminó hacemos otra prueba por ejemplo este otro me dice eliminado voy a aceptar recarga y lo eliminó recargo la la tabla y ven que lo ha eliminado entonces acá finalizamos con lo que es esta parte de eliminar lo que son usuarios en los próximos videos vamos a trabajar en esta parte de actualizar lo que son datos de de los usuarios nos vemos en esta parte de los comentarios vamos a cortar un tirón por la parte de los comentarios les va a alargar y nos vemos en la parte de los comentarios que se la الصrafe la tabla y nos vemos también los comentarios me gusta